Señores, y hablando del concierto de Ana Gabriel, fue algo impresionante la humildad de la luna de América, de Ana Gabriel. Al, en medio del concierto, le informaron que estaba Yailin, la más viral. Hace algunos meses atrás hubo una crítica de parte del público porque en un live le escribieron, tú conoces a Yailin, y no la conocía, y por eso yo tenía problemas con los urbanos de San Francisco. Porque tú no escuchas a mi hermano, no lo escuchas, no lo escuchas. Si ella no conoce, no conocía a Yailin, era válido. Entonces la gente comenzó en eso, ella hizo un video pidiéndole disculpas y aprovechó su presencia en el concierto para pedirle personalmente disculpas. Por eso lo me hizo llorar a mí eso. Sí. Sin duda fue uno de los momentos más emotivos de todo el concierto, de todas las funciones, de las dos funciones de Ana Gabriel. Antes de ver el video, de darle larga a este tema, yo quiero opinar o decirle algo a esta persona que usted la ve en Instagram, acabando con los artistas dominicanos. Vamos a educarnos en el único país que acaban sus artistas, es en este, y a los comunicadores de todo el mundo. Si a usted, aplíquelo como a mí, como yo, si a usted no le gusta la música de Yailin, no la escuche, no la siga, porque a usted no le interese. No venga y comente una barbaridad en una página pública usted acabando, porque a pesar de todo, es dominicana y lleva, tiene su derecho igual que usted, lleva una cédula que dice que es dominicana. Entonces vamos a apoyar a los artistas, si a usted no le gusta, usted agarra, no la sigue, pero tampoco la tuya. La tuya, claro. ¿No entiendes? Porque se ve feo, miles de comentarios, ay, que perdió su tiempo. No, muchísimos artistas a mí no me caen bien, no me gustan, y yo no los sigo, pero no dejo de destacar el éxito que ha tenido, sea explícita su música o no, lo ha logrado. ¿No entiendes? Pero no debemos nosotros como ser humanos, porque Dios está, ustedes no creen en Dios, el que critica, el que habla mal de otros no creen en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le va a pasar su factura allá arriba, cuando le saquen ese litín allá con San Pedro, que no coge esa. Entonces, ¿y qué es esto, papá Dios? No, espérese, lo que usted hacía, vea. Bajo el cielo, Dios todo lo ve y lo sabe. ¿San Pedro viene siendo el asistente de papá Dios? Sí, la mano derecha, y mejor amigo, la mano derecha. Vamos a ponerte ahí en la puerta para que tú vayas, para que te busque lo tuyo. El bla, el bla, como el alfa, un ejemplo. El alfa, San Pedro es el bla, el alfa. El bla, el bla. Pues bien, incluyendo, vamos a incluir al bla. El bla es la mano derecha del alfa, que siempre anda el moreno, que siempre anda con él. Así que a la vida estoy, igual que. Nada, que todo el mundo, usted lo va criticando, este moreno tan feo con el alfa, él es su confianza. El alfa se puede dormir con un millón y él está ahí cuidando eso. Cada quien, ¿no? Cada quien tiene su gente. Usted debe de dejar ese mal vivir. Ustedes deben de dejar eso a los artistas, a la figura dominicana. A usted no le gusta un programa, una televisión, una comunicadora. Usted, hay muchos canales y más gente en Telenor. Muchísimas opciones, pero no esté, porque entonces yo chequeo el comentario malísimo. Y entro, y el perfil, entonces no es válido su comentario porque usted no es nadie. Sí, no son nada. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces vamos a educarnos, nosotros que andamos en las redes. Ah, no me gusta, no la sigo. ¿Para esto con lo otro? No, ya. ¿Tú me entiendes? Eso nosotros debemos corregirlo, no darle fuerza a estos comentarios. Venía a comentarle abajo, no. Usted comentó mal, yo hasta se lo bloqueo. Bloqueo de una vez porque usted está infringiendo la ley. Infrigiendo. Infrigiendo. Yailin se ganó su disculpa porque fue en primera fila. Se sentó ahí y lloró antes de ella. Ella estaba llorando antes de que ella se diera cuenta que estaba ahí. Y le llevó un ramo de flores. Y un collar. Y un collar. ¿No me entiendes? Un detalle que para todas, ya ella puede morirse. Dio la libre y ya ella cumplió uno de sus sueños, que lo puso en Instagram, que era conocer a Ana Gabriel. ¿No entiendes? Entonces debemos, como dominicanos, apoyarnos más y dejar esa envidia, esa angurria. Una mujer que está bellísima, Yailin. Muy linda. ¿No entiendes? Bella. Una muchacha que usted la compara con el primer video de Yailin y es del cielo a la tierra. Claro. ¿No entiendes? Entonces vamos a ser más dominicanos y dejar todo ese odio y buscar más de Dios. Cuando usted sienta a voto por una gente, ore por él, para que usted vea que Dios le va a bajar la pesada, incluyéndolo a usted, Villalona, que lo que usted sabe de Yailin. ¿Cómo que no? No, vega tú. ¿Cómo que no son las cosas que no son? Vamos a la pausa. Es como que la pausa, porque ni siquiera nos hablamos. ¡Venga, es que tiene calor! Bueno, vamos. Entonces yo le decía que fue un momento muy emotivo lo ocurrido el fin de semana en el concierto. Iba a ser llorada eso, Villalona. Y no pudo contener las lágrimas de la emoción a Ana Graviel luego de que le dedicara las disculpas. Que no tenía que hacerlo porque, bueno, vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, ahí ahora. Va a ser que ya neto. No, mi hombre, ¿cómo que quién es usted para decir que ella no podía hacer eso? Pero espérate. Villalona, porque hay que me encojono de una vez. Pero, pero. Pero ¿por qué no podía hacerlo si la vio ahí? Le informaron en el radio. Pero. Está el artista Yaelín en el frente suyo. Ok, pero recuerda. Es decir que es importante en ese concierto. Néstor, ey, recuerda que en el programa, en los programas anteriores, nosotros hablamos de que el origen de lo que pasó, que Yaelín, que Ana Graviel dijo que no conocía a Yaelín. Entonces, eso es lo que pasó fue que los fanáticos de Yaelín fueron contra ella y ella entonces tuvo que disculparse. Eso obviamente demuestra el nivel de calidad del ser humano que es Ana Graviel. Exacto. No tenía que hacerlo, pero aún así lo hizo. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué salió? Exacto. ¿Cómo que no? Si ella decidió. Vamos a ver el video. Porque la vio. Vamos a ver el video para, pues, ver el momento de la disculpa de Ana Graviel a Yaelín. Y realmente eso se ve bastante. Explícale, ¿por qué es que él dice que no debía? Fue un pecado eso. No, un pecado. Eso no fue un pecado. Ella se sintió bien. No, pero nadie te decía que hizo nada malo. Ella lo vio ahí y quiso hacerlo personal. Personalmente, aprovechada. Es la humildad que usted no tiene. Claro, ella quiso aprovechar Villalón en el momento. Ganarse la República Dominicana con eso. De ahí hay. Y ella vio que es una fanática porque está llorando desde que empezó. Desde que empezó el concierto. Está llorando. Está llorando. No quiero saber. Dejé de seguir también. Si no, porque anda diciendo que le gusta Caravigía ahora. ¿Sí? ¿Qué cosa? No, porque el muchacho lo estupefaciente que utiliza. Lo tiene en divareo. No, lo que pasa es que ahora está facturando con eso también. Lo ya lo tiene en las redes sociales se han puesto a decir que la explosión de sentimiento, ¿verdad? De Yaelin en ese concierto fue precisamente por eso. ¿Por qué? Por lo de Anuel. No, ¿sabes por qué? Como yo mencioné a usted favorita y verla en vivo. Hermano, Yaelin viene de Luzmina. ¿Usted cree que Yaelin está aspechado de verla de ese hombre? Pues va a seguir. Yaelin viene de Luzmina en una tira. Y él tiene sus sentimientos cuando viene a ver. Ella está amando, queriendo a alguien que no lo puede tener. También. Que antes de eso le mandó un mensaje y le dijo. Todas las canciones, ya que te acuerden a mí. Y va y le habló, tío. ¿Eh? Puede ser eso. Claro. ¿No entiendes? Porque usted no sabe el corazón de nadie. Claro, claro. Yaelin es una figura, ok, pero Yaelin te lo mina. Ajá. El 24-7. Aunque tenga su dinero, pero ya tú sabes que es una persona de sentimiento. Y no hay más dolor que aquel que lo quiera ocultar. Muy bueno, gracias. Es cierto. Si usted quiere ocultar un dolor, eso lo va a matar porque usted no puede presarse. Tú no ves que llaman, enamoramos a Camila y no puede. Ja, 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 ja. Bueno.